Y salta, y salta, y salta, salta y salta Y salta, y salta, y salta, salta y salta Y salta, y salta, y salta, salta y salta Si quieres probar una dosis de emoción El ritmo que me lleva es toda para mí Por eso me invento una cosa singular Si quieres gozar, pues no paren de saltar Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, salta y salta Yo como que conozco esa, vos Ay, qué lindo ¿Lo conoces? Qué bello Él le dice en las noches Un abrazo más, un abrazo más, un abrazo más Mi amor, estás hablando de la reina de los niños, por favor Pero de los niños del 86, no importa Lo digo por mí, perdón Hicha amiga Perdón Mamá, mamá, ¿tú oíste eso? No, Isabel, mírame Después no vaya a casa a buscar café Yo cumplo años, o sea, yo nací en el 86 Yo soy matrícula en el 86, yo tengo 37 Siento que arreglándolo va a ser peor Ay, ok, bye Ok Vamos a arrancar, vamos a ver Vamos a ver quiénes de ustedes jugaban en familia este juego Muy popular Todavía no vamos con eso, no se preocupen Vamos en breve, no fue que se me olvidó No fue que se me olvidó Aquí tenemos, mira, tenemos tabón Vamos a ver en familia, vamos a ver en familia Quienes de ustedes jugaban en familia este juego Así que arrancamos Tía Mau, tío Enrique, por favor Ayúdenme aquí con estos chicos Ayúdenme con estos chicos, por favor Vamos a entregar esto Porque vamos a jugar ahora Stop Stop Un palo, sí Ahí está, por favor Uno, uno contra uno Independiente, no lo pueden ayudar los demás del equipo Así que arrancamos Tienen su bolígrafo Yo me puedo poner aquí con él Sí, cómo no Pero no puedes ayudarte, amado, señor Enrique Usted se puede poner con él Irving, lo que voy a hacer es Inmediatamente tú llegas Tiempo, le entrego su hoja Así mismo es, así mismo es Tres, dos, uno Tiempo, jugamos stop Todos Arrancamos Ahí están los primeros No pueden ayudar, no pueden ayudar, no pueden ayudar No pueden ayudar Es independiente Un segmento de un programa de televisión Una frase que identifique al conductor de un programa de televisión Un personaje que en su título tenga la palabra noche Un personaje de Kukin Victoria Este es el stop que arrancó en esta nueva dinámica De qué chévere, vamos a ver ¿Qué me dicen? Ahí están los muchachos Ahí están los muchachos Stop, dijeron Stop, stop, stop Lo aguantan, vamos a ver Ahí está Y a Mau Un segmento de un programa de televisión Siento problemas de ese lado No, no, no puso nada ¿Qué? Y él empezó a rever Porque yo lo vi llenando la tercera Ah, wow Ok Señor Enrique Un segmento de un programa de televisión Eh, ¿cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? Ese era un programa de televisión No, no un segmento Eso no fue un segmento Guayay show Bueno, pero no importa Vamos a hacer así como ninguno de los dos Vamos a imaginarnos que esa pregunta no se hizo Niño, ¿cómo? Pues como quiera no valió Ya, vamos a ayudarlo ahí Seguimos, dice así Frase que identifique al conductor de un programa de televisión ¿Quién quiere ser juez ahora? Pero perdón ¿Qué me dijo? Una mujer, una mujer Pero espérate Allá Allá Ven mi amor, ven Está bien, pero ¿de quién es esa risa? Vamos a ver Eso se sabe No, ¿de quién es? Dime Perdón, perdón Aquí viene nuestra jueza Venga, jueza, venga El micrófono para la jueza, por favor El micrófono para la jueza que viene ahí La jueza de turno Ahí está Amiga, venga El micrófono, por favor Vamos a ver Vamos a ver Ok Una pregunta Oye, no me pregunte ¿Y qué jueza es esa? La jueza de turno Yo voy a ser la jueza ¿Y qué jueza tú eres? Pues tú eres peor que el juez Que nosotros tenemos siempre Tengo que ser imparcial Yo me quedo callado No puede ser imparcial, mi amor Exacto Tiene que ser imparcial Tiene que responder correctamente Ok Esa, se dijo Una frase de un conductor De televisión ¿Frase? Esa respuesta es correcta Ja, 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 ja Y tú la tienes que escribir En un papel Y nos ja, 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 ja Ella es la jueza Realmente no es una frase Correcto, muy bien Lo siento, lo siento Así que, pero no te vayas Te quedas ahí porque tú eres la jueza De este bloque Y se lo llevaron, dijeron Señor Enrique Una frase de un conductor de televisión famosa Definitivamente, esto es Cultura con sabrosura Por supuesto que sí, muy bien Correcto Jackie Núñez Jackie Núñez del risco, por supuesto Como debe de ser Jackie trae cultura con sabrosura Dice así, un programa que en su título tenga La palabra noche Esta noche No, ahí no dice nada No dice nada, pero yo lo quería decir Porque esta mente es mi imaginativa Si yo no estoy pendiente Me hace trampa No, tú sabes que yo soy honesta Aunque me hunda, yo soy honesta Pendiente a la tía Mau Vamos a ver, un programa que tenga En su nombre la palabra noche Noche de luz Noche de luz, correcto Correcto, noche de luz Y también esta noche, María Cela Noche, no te vayas Buena noche de cocodrilo Buena noche de cocodrilo El show de la noche Así es, correcto Tonight Tonight por la noche con Karolin Tonight por la noche ¿Cuál más? Chévere night, night y noche Night y noche Está bien, es verdad, está correcto Puede ser night Night como del chévere No, la gente no, milagro Irving, de noche con Don Freddy De noche con Freddy y Jackie También Vamos a ver Y de noche a donde tú ibas ¿Eh? ¿Cómo fue? Enrique, ayúdalo que tú sabes Mi amor, eso era en el malecón Estamos hablando de un programa Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, eh? Pillo Un personaje de Kukin Victoria Mira, él se acaba de acordar ahora Del científico loco Pero no lo puso Pero ven acá Tú mejor te hubieras ido Porque tú no pusiste nada, eh Bueno No, perdón, perdón, perdón ¿Qué? Perdón ¿Qué? Perdón, perdón Es que el lapicero en ese momento No, que estaba escribiendo ¿Cómo? Tiene problema No, 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 no No puede cuestionar a él Hice varias veces así Ya, dímelo rápido Y ya usted iba por aquí Vamos a ver los rayones Claro Adelante, señor Enrique Un personaje de Kukin Victoria Dagoberto Dagoberto, el sociólogo Sí Claro que sí Correcto Correcto, muy bien Los intrepidos Los intrepidos Los intrepidos Muy bien, Enrique Muy bien Intrepidos Los intrepidos Enrique, ¿cómo el parque? Estamos Estamos En el homenaje A la televisión dominicana Al buen hablar A la buena comunicación Entonces, los intrepidos Como que está fuerte y mal Yo saludé a uno Dímalo, pichón Sí, pero está bien ¿A quién? Así sin querer le dicen Dímelo, pichón Pero está bien pichón, pichón Pero intrepidos Intrepidos O sea, a un corito Que diga intrépido Pero que no lleve el acento En la hoja Vamos a ver, dale Los intrépidos Seguimos, señores Seguimos Vamos a ver Los próximos dos Que se enfrentan Aquí vienen Vamos a ver Echen para acá Por favor En la orillita Cambien, cambien de lugar Cambien, cambien de lugar Así es Arrancamos Tres, dos, uno Tiempo Nos vamos a jugar Stop Un programa de temporadas Una presentadora de noticias Un personaje de Freddy Verasgoico Y un programa Que en su título Tenga el nombre De un hombre O de una mujer Vamos a ver Tú le dijiste a Eli Que no puede ayudar Y dijo Ay, mi hija Como quiera Ahí está Va rápido Enrique, va rápido De este lado Ay, María Santísima Ahí está Falta uno Falta uno De este lado Vamos a ver Vamos a ver Un programa de temporada Señor Enrique Una presentadora de noticias Un personaje de Freddy Verasgoico Y un programa Que en su título Tenga el nombre De un hombre O de una mujer Stop Dijeron de este lado Stop Dijeron de este lado Vamos a ver Amiga, triunfaremos Un programa de temporada Te amado Cuercos Hi Ay, yo quiero traer A ese programa Por favor Ay ¿Qué dices? Por favor ¿No fuiste cuercos? Claro ¿Lanador? Claro, mi amor ¿Qué te pasa? Un momentico, un momentico Un momentico ¿Quién más? Un momentico ¿Por falta yo? Un momentico Un momentico Ay, 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 ay Claro Gracias, amiga Disculpame Aquí, ay, ay Aquí un momentico Pero perdón Aquí, aquí está Un cuerpo de ojos 2010 Y un cuerpo de ojos 2015 Perdón, eh Ey, ey, ey Ya nosotros Es vitalicio Aunque estemos viejos Y acabados Y gordos Como quieras Ya nosotros somos Cuerpo de ojos Ya tiene que quedarse así Claro Eso es vitalicio Pero ven acá, mi hermano Claro Seguimos, seguimos Dice así, señor Enrique Un programa de temporada Tiro Tiro al aire Tiro al aire Y se fue Y eso ¿Usted lo acabó de creer? Este es el momento Pónteme aquí Pónteme aquí Yo siento como que Tiro al aire Yo no quiero afectar a nadie Que sea Que haya trabajado en ese programa Pero ¿Cuál programa era eso? Un programa Que ella se imaginó De perdón a la hora Oh, mi amor Un programa de perdón a la hora No, no, no Te refieres a tiro limpio Un segmento De perdón a la hora Así que Guayose Dígame No, no Es un segmento Tiene cuerpos hot No, baby No Sí, eso mismo Eso era un segmento De noche de luz Los cuerpos hot Claro Pero aquí dijo Tiro al aire No a tiro limpio Un programa de temporada No, lo que pasa es que Un momentico Cuerpos hot Tiene un programa de temporada Es así Está bien hecho Está bien hecho Lláveme a luz Jueza, ¿qué usted me dice jueza? Dice la jueza Es un programa José Ángel ¿Fue así? José Ángel ¿Fue así? José Ángel José Ángel ¿Fue así? Pero ve acá Con mi amigo ¿Fue así? José Ángel ¿Fue así? Un abrazo señores Te ve imaginativa Hasta que se me dio Que cheores a ver Pero loco ¿Qué es lo que es? Mi rey Miren señores Cuerpos hot Es un segmento anual Porque si es un programa De temporada Hace una edición especial Únicamente de esa temporada Es un segmento Que ella hace Anualmente No es como Un programa de temporada Porque no se define Que noche de luz No Es noche de luz Y ella hace una edición especial De cuerpo hot Pero es un segmento Ahora A tiro limpio El que ella dijo Tampoco existió Eso tampoco existió Pero ¿Qué corrección? No es un programa Especial de temporada Un programa de temporada Es top 13 No lo diga No lo diga Pero que ya pasó Ya pasó Ya pasó Es un programa de temporada Que se hace anualmente Eh Trayectoria Que se hace temporada Es un programa De temporada Muchísimas gracias José Ángel Siempre tan fino Arrojando la luz Gracias por tu intervención Para nosotros Un privilegio Tenerte aquí con nosotros Gracias hermano José Ángel Seguimos Una presentadora De noticias Llamado Alicia Ortega Alicia Ortega Correcto Señor Enrique Alicia Ortega Correcto Muy bien Muy bien Seguimos Un personaje De Freddy Veras Goico Pues bien Ella vive Por el golpe de la semana Que no es un personaje Que no es un personaje Que era él Pero tú me lo dijiste Por si acaso Se me zafaba Y yo te lo daba Como bueno y valido ¿Verdad? Claro que sí Pero muy mal Mi amor Señor Enrique Sin comentarios Pero una pregunta Una pregunta Laura yo creo que Tú tienes que salvar Una pregunta Sobre el juego Stop Que todos lo conocemos Aquí ¿Cómo que ahí dice El gordo de la Falta una palabra Y ella dijo Stop No se supone Que ella se presionó Cuando se termina todo Siento 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 trampa En tu Stop Santa Seguimos Un programa Que en su título Tenga un nombre De un hombre O de una mujer Adelante Ah nuestra amiga Pamela Todo un show Pamela Todo un show Correcto Señor Enrique Un show Que estuve ahí Un buen tiempo Y me sentí muy feliz Con ella Esta noche María Cela Correcto Muy bien Esta noche María Cela Correcto Vamos a ver En esta ocasión Los chicos Tuvieron más respuestas Igual Tres y tres ¿Verdad que sí? Tres y tres Vamos a ver Faltan todavía Faltan todavía Los otros dos Que se van a enfrentar Los próximos Vamos a ver Claro que sí Aquí está Tiamau Tres Dos Uno Tiempo Se fue Jugamos Stop Dice así Un programa Que tenga en su título La palabra Show Un programa infantil Un presentador De noticias Y un programa De humor Vamos a ver Que rápido Van las intensas Las intensas De María Gélica Vamos a ver Cuatro Tres Dos Stop Muchacha Correcto Así es que se hace Un programa Que tenga en su título La palabra Show Tiamau Pamela Todo un show Pamela Todo un show Señor Enrique Pamela Todo un show Pamela Todo un show Correcto Un programa infantil Sofía Globito Sofía Globito Señor Enrique Sofía Globito Correcto Muy bien Estamos conectadas Un presentador De noticias Laura Castellano Un presentador De noticias Perdón ¿Qué dice? Un presentador ¿Dónde está? No, Dora Por favor Nuestra jueza Por favor Tú de eso Señor Enrique Roberto Cabada Correcto Va muy bien De este lado Un programa De humor Divertido con Jochi No Jueza Perdóname Mira de verdad Lo respondiste muy rápido Pero en verdad En verdad Podemos decir que Fue la mitad solamente Agarre ahí Sí, exacto La otra mitad Imagínate Vamos a ver Un programa de humor Es entretenido Sin comentarios Bueno, es de entretenido Es entretenido ¿Cómo sin comentarios? Ah, no respondió Porque fue que ella dijo Stop Muy bien, muy bien Vamos a ver Nos vamos de una vez Nos vamos de una vez Se acabó ahí Se acabó ahí Vamos a ver el reto El reto Tienen su programa Cada uno Más o menos Tienen su programa De qué se trata Su próximo proyecto Nuestro programa Es de variedad Tiene como nombre Por Cuadro TV Será por Telesistema Canal 11 Los sábados Una hora De 12 a 1 De 12 a 1 de la tarde ¿Verdad? Un programa de una hora De variedad Por los presentadores Estrella Guaroa Ramírez Chantel Laura Arnaldo Invitados Especiales Que siempre estarán Con nosotros María Angélica Y la talentosísima También Diana Filpo La distinta Diana Filpo Diana Filpo Vamos a ver ustedes Cómo se llama Su próximo proyecto Pero lo vamos a ver Después de la pausa Vámonos a la pausa Y seguimos Qué chévere Saber De TV Imaginativa Súbelo Vámonos a la caja No No No